Soy Gosia, soy polaca, tengo un blog de viajes junto a mi marido, molaviajar.com Hasta ahora hemos viajado como mochileros, los dos, en plan, bueno, lo que pasa, nada pasa, pero hace 8 meses tuvimos una niña y ahora vamos a viajar con ella, ya en plan más familia y claro. Mi primer viaje, mi primer viaje fue a Nueva York en 2011, día 10 de septiembre, justo ocho horas antes de que se cayeron las Torres Gemelas, entonces fue muy duro, muy duro para mí y bueno, para toda mi familia y que no sabían que estaba pasando conmigo, bueno a pesar de todo eso, sigo gustando viajar, viajes y no creo que vamos a parar nunca, eso ya cuando empiezas no paras. Bueno, lo de viajar sola si eres una chica, conoces mucha gente que te ayuda, que siempre está en plan, bueno, eres sola, pues te ayudo. Así que chicas, si queréis viajar solas no tener miedo porque no hay ningún peligro, mola mucho y vais a conocer mucha gente y mola mucho, vamos. Si viajo con seguro, pues si te digo la verdad, mi primer viaje a Nueva York fue sin seguro y fue un error, vamos, menos mal que no me ha pasado nada porque claro, ahora sé los precios que cuesta si rompes una pierna o si te pasa cualquier tontería, son miles de euros y bueno, en 2008 hemos contratado por la primera vez y hace seguros y ahí en este viaje tenía que usarlo dos veces, una vez en Kuala Lumpur hemos llamado al seguro y nos enviaron un médico que vino a visitarme en hotel y la segunda vez en Bali tenía muy grave problema con el estómago y también hemos llamado y enseguida nos enviaron del taxi que me vino a buscar a hotel y me llevó a una clínica privada, que genial, hablaban inglés y estaba todo perfecto. Lo mejor de este seguro y hace seguros es que cuando te pasa algo no tienes que pagar nada, se encargan en todo ellos y es muy bueno, especialmente cuando viajamos nosotros como mochileros y teníamos dinero justo lo que teníamos, imagina pagar por hospital en este momento, entonces ellos se encargan de todo y tú dan, vas al hospital y ya tengo miedo a nadie. Bueno, a la gente que tiene miedo de viajar, chicos, a ver, ¿te puede pasar? Lo mismo fuera de tu casa, en tu calle que en Asia, yo os digo una cosa, no hay ningún peligro, hemos viajado mucho y es lo mejor de todo, la gente que conoces, el mundo que conoces, la experiencia que tienes es única y recordar todos estos momentos es muy bonito, así que moverse un poquito más y viajar un poco, y claro, viajar seguros, chao.